Hola, mi nombre es Enrique Paredes, soy chef del restaurante Barracuda y hoy les voy a enseñar a preparar una caballa en salsa de sudado y algas. ¿Vamos? Para preparar este plato, que le tenemos la caballa en dos partes, exclusivamente del lomo, le vamos a echar un poco de sal, luego las pasaremos por una sartén antiadherente, pero primero vamos a colocar ajo y ají. Esto para que lo matice un poco. Colocamos una tapa para que cocine al vapor. Un par de minutos a fuego bajo. Ya, después de dos minutos ya está cocido el pescado. Luego preparamos un puré de papa con un poco de caldo de verduras y una cucharada de mantequilla. Ahora vamos a proceder a enplatar, ¿no? Primero vamos a agregar un poco el puré de papa, luego colocamos los dos filetes de caballa por el lado, que se aprecie la piel, el marmoleado. Aparte, empezaremos preparando una salsa de sudado, que básicamente es tomate, cebolla, un poco de pasta de amarillo, un poco de chichajora. Incorporaremos, en este caso, algas como el yuyo y el kushuro. Se lo vamos a agregar sobre el pescado. Para hacer los carbones de yuca, es yuca cocida con maíz morado. Y luego las pasaremos por un horno hasta que estén crocantes. Y esto es para darle un poco de picor y dulzor, que es ají amarillo frío. Y hojitas de culant. Para darle un poco de color. Bueno, aquí tenemos nuestro plato terminado. Es un plato con caballa y con ingredientes que se pueden conseguir en los mercados. Los invito a prepararlo en esta Semana Santa. Es una propuesta diferente y además colorida. A comer pescado. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.